acá estamos arrancando que por la camisinha con el mono con el chapa y con el zorro esto es un zoológico anda cagá carlos carlos y por qué se mira una noche solo te pido una noche a la papa para rozar tu boca cuando bailando te vas hasta el suelo conmigo película eh quenco mono zorro ah bueno si escucha la pena ella se vuelve loca me va a remascar era esto me decí el no leon le dijo leon por favor no la que tenés fe mucha tres dedos ah tres dedos bueno no tanta No, yo se lo invalide al Maki Gol, 1-0 Por 200 goles de chapa blanco vamos a festejar La verdad Se quebró Aplausos